Muy buenas gente de la Baja, bienvenidos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Club de Javier Buenas chavales, hoy os traigo el segundo episodio de Starship Record con Weather Y bueno chicos, en el tercer episodio comenzamos un poquitito con el tema de la exploración de nuestro mundo Y bueno, ya más o menos tenemos un lugar bueno para colocar la base que va a ser entre esta isla y la otra Muchas gracias a todos y a todas por dejar tantos comentarios, apoyo y todo eso Que aunque subí el vídeo en una hora bastante mala para Latinoamérica Le disteis bastante apoyo chicos, así que recordad que si volvemos a llegar a 1000 visitas y 150 likes Subiré un vídeo pronto También enhorabuena a Duca que ha sido la persona que ha encontrado la gema en el minuto 2744 del anterior vídeo Recordad que si queréis un saludo tendréis que dejar donde está la gema y todo eso Bueno chicos, sin más dilación vamos a continuar por aquí Y a ver, tenemos ya un stack de todo completo Y deberíamos empezar a centrarnos en la colocación de la base Tenemos dos islas, esta y esta Sinceramente creo que es un lugar mucho más guay para ponerlo aquí, vale En esta isla con la playa Porque es así como más tranquilo y tal Y creo que pues es el mejor lugar, vale Me habéis dicho también O sea, hubo una persona que me dejó Bueno, la tengo por aquí a ver si la encuentro David Julián Arias Álvarez También muchas gracias por todos los consejos que me has dejado Te agradezco muchísimo porque seguramente que use varios de tus consejos Y entre ellos nos has dejado que tengo que seguir a las medusas en luna llena Ya que me van a decir donde se encuentra el volcán O sea que eso vamos a intentar hacerlo, vale chicos Que es una parte muy interesante A su vez, me habéis dicho que para conseguir engranajes Que es una pieza fundamental de nuestra supervivencia Vamos a necesitar matar muchas medusas Para que venga la guardia costera, vale Porque si nos portamos muy mal van a venir a arrestarnos Así que eso es muy importante Sin más dilación vamos a poner el barco en la unión Entre una isla y la otra Para poder desplazarnos rápidamente entre ambos territorios, vale Esto me habéis dicho también Este chismo que encontramos en el anterior episodio Que sirve para que el viento en las siguientes estaciones No me moleste a la hora de estar en el barco, supongo Así que está muy bien este objeto, vale chicos Ok, por aquí está subiendo un poquitito la mar Y pues habrá que empezar a matar muchísimas medusas Para que salga la guardia costera y podamos obtener esos ricos engranajes, gente Vale, como siempre agradezco que me dejéis muchos consejos Y cualquier cosita que veáis que estoy haciendo mal o lo que sea Siempre podéis ayudarme en los comentarios, chicos Vale, ¿dónde colocar nuestra base exactamente? Como ya sabéis, una de las estaciones a las cuales tenemos que hacer frente Es una estación de inundaciones Así que vamos a colocar un poquitito aquí en el medio, vale Creo que aquí puede ser un buen lugar más o menos Sí, ¿por qué no? Vamos a colocar aquí la máquina de ciencia Bueno, el motor de alquimia en este caso Y yo creo que una fire pit va a ser bastante útil para nuestra supervivencia Así que yo creo que... Bueno, fijaos que antes voy a hacerme una orca de jardín Para ir perimetrando el lugar, ¿no? O mejor lo puedo hacer así como una base De alguien náufrago En plan así un poco desordenada, va Voy a hacerla así un poco de esa manera como os digo, vale Fire pit, a ver que se quite Paco Que me está molestando un poquitito a la hora de colocar la base Ahí está Yo creo que aquí es un buen lugar Que tampoco esté super cerca Pero tampoco super lejos Perfecto Una cosa menos que tenemos ya colocada Y yo creo que es muy importante empezar a colocar cofres Porque en la estación de viento las cosas vuelan Así que... Vale, yo creo que más o menos aquí es un buen lugar Y vamos a empezar a colocar pues cositas chetas Esto y el machete de obsidiana lo voy a llevar aquí dentro Vale, chicos Puedo hacerme más tablones por aquí también Lo cual es bastante interesante Y... Vamos a hacernos una hacha, si os parece bien Ok Vale, vamos mejor ahora ¿Qué tiene Paco? Sobre todo inventario porque teníamos problemas con este Vale ¿Puedo plantar cocos alrededor de mi base? Sí, 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 sí Que los cocos están muy bien Vale Esto aquí Puedo hacer como una barrera de cocos alrededor de todo el territorio Seguir por aquí Creo que puede quedar bastante cute la base así Con las palmeritas Nice Ahí está Vale, esto me sobra Uf, el hambre Uy, el hambre, Javi Tienes que coger comida Habrá que ir a por caca de bífalo Para poder traernos arbustos de vallas Que me habéis dicho que es muy importante traer los arbustos de vallas y de ramitas A la base Así que vamos a intentar hacerlo también Y antes lo que sí que vamos a hacer va a ser recoger un poquitito de madera Vale, chicos Si nos molesta Y también voy a cocinar ya todos los limpens que tengo Si os parece Así me los voy comiendo y las algas también Porque tengo que llevar comida, chicos ¿Qué más tiene Paco? Habéis dicho que con esto me puedo hacer un barco súper bueno O sea que lo tendré en cuenta, chicos Vale Siguiente tarea Vamos a ver lo que tenemos aquí en nuestra máquina de... Bueno, motor de alquimia Para craftearnos En el survival me habéis dicho que me puedo hacer Como una especie de protección contra la lluvia De la siguiente estación Aquí Palm Leaf Hood Es como una cabaña, una choza Y que esto nos protege de la lluvia Así que nos la vamos a hacer Necesitamos hojas de palma, ¿vale? También necesitamos bambú Y fijaos que ahora que tengo la oportunidad Me voy a hacer una armadura de madera Para que si me cae un coco no me quite mucha vida ¿Vale, gente? O sea que esto por aquí Y venga, a pillar hojitas de palma Y un poquitín de madera también Para hacernos nuestra querida armadura, chicos Vale, tenemos problemas de inventario Like always Pero bueno Ahí está Y bueno, creo que vamos bastante bien Va a haber que prepararse con el tema de obtener los engranajes Porque la nevera creo que es muy importante A ver ¿Tienes pala, tú? Eh, no Vale, no pasa nada Vamos a seguir pillando palmeras De las que no tienen cocos en su... En su superficie Porque si no, ya sabéis que nos puede caer el coco en la cabeza Perdiendo 20 de vida Creo que son en el proceso Y no queremos eso Vale, palitos Tenemos ya muchos, Javi Así que deja de gastar Ahí está Como esta va a ser nuestra base No me gusta llenarla de caca Así que voy a intentar Ser limpio y tal Voy a jugármelo un poco Espero que no me caiga un coco Eh, no sé si se puede esquivar Con el... Con la esquivada de Gueller Pero bueno, no ha caído nada Así que mucha suerte Y vamos a plantar este coco cerca de nuestra base, chicos A ver Así de forma... En forma esférica Que creo que puede quedar bastante, bastante bien Eh, ven por aquí Paco Que quiero colocar aquí las chimas Eh, vale Y a ver Aquí ahora sí En survival ¿Me puedo hacer ya el cobertizo? Mmm... No, necesito una cuerda más Perfecto Eh... Cuerdita Nice Buah, tengo muchísimas aquí cosas Muchísimas bombillas Para craftear cosas nuevas Ok Esto nos protege de la lluvia Vamos a colocarlo aquí cerca Ahí está Una cosa más Y... Habría que hacer más cofres Pero bueno Lo que sí que voy a hacer Va a ser la armadura de madera ya Para no tener problemas Eh... Vale Dos cuerditas por aquí Tier de batalla Y tenemos nuestra armadurita Perfecto Vale Paco, ¿qué tienes? Paco tiene un poco de tonterías Mmm... Vale Y creo que nos podemos dedicar ahora A matar unas cuantas medusas Si os parece bien De munición Creo que podemos usar palos Que es una munición bastante barata Y sencilla de utilizar Que creo que puede venir bastante bien Para matar a estas medusas, chicos Y a ver También habéis dicho que rompa las chozas de monos Porque son unos enemigos muy molestos A la hora de situar nuestra base cerca de ellos Así que lo tendremos en cuenta Y en un futuro romperemos sus respectivas casas Vale, chicos Vale, se hace de noche En luna llena tenemos que seguir a las medusas Como me dijisteis A ver que no se me olvide Vale Aquí tenemos una cuerda Nice Y deberíamos de llevar una arma Pero bueno Lo que sí que me puedo hacer es un machete dorado Para utilizarlo de arma, ¿no? Pues una buena idea Machete dorado El de obsidiana no lo quiero gastar ahí al pedo Así que Luxury machete Nice Y ya que estamos en base Creo que podemos pasar la noche aquí, ¿no? Ehm Sacharle un poquitito de esto Y vamos a utilizar la antorcha Como luz para el barco, si os parece Aquí la tenemos Esto lo colocamos en el barco Y nos va a iluminar nuestro camino Durante la noche, chicos Vale, venga Que se haga de día Y también hay una Se puede hacer una hoguera Que se gasta mucho más de espacio Es como una hoguera Que nos protege un poquitito de la lluvia Al fuego Así que se gasta menos lento cuando llueve Es muy importante para la siguiente estación Y creo que se hacía con piedras de coral Sí, limestone Que la limestone Se consigue refinando coral Por cierto, me habéis dicho Que el antídoto para curarse del veneno de las serpientes Se hace utilizando coral O sea que Dato muy importante a tener en cuenta Hostia, las algas Pues a lo mejor las uso de munición Teniendo en cuenta El tema También me habéis dicho Que puedo obtener tesoros del mar Si me hago una red O sea que lo tendré en cuenta también Vamos a seguir explorando También me habéis dicho Es que me habéis dejado muchísimos comentarios Muchas gracias, gente Que para explorar el mar Lo más inteligente se hace Explorarlo en círculos Pero bueno A ver si encontramos aquí las medusitas Utilizando el pewpeumatic este Donde tengo mi... Aquí está Vale Vamos a lanzarle semillas Yo creo que es buena idea ¿Cuántos golpes necesitan para matar? Uno Y dos ¡Ostras las olas! ¿Veis estas olas gigantes? Estas olas Aunque las cojáis de la parte que es Si os golpean Os van a quitar durabilidad del barco Da igual por donde las retoméis Mucho cuidado Mierda Se me ha roto un poco el barco A ver Uff Voy a poner aquí Que no cubre mucho el agua Porque si no Me van a venir las olas Vale Ya vamos a empezar a matar medusas Como unos locos Uff Me ha dado una ola grande ahí Bueno, las medusas son muy buena comida Las quiero matar para obtenerlo de los caballos Pero hay que tener en cuenta que es muy buena comida también ¿Vale? Ahí está Y vamos a recoger también caca de bífalo Que está por aquí cerca Para fertilizar nuestras vallas y tal Que vamos a hacer cultivos de vallas también Ahí está Nice Y según lo que me habéis dicho Matando criaturas inocentes como las medusas Deberíamos de Pero no le pegues a Paco Deberíamos de obtener que aparezcan los tíos de los engranajes O sea que vamos viendo Vale Vamos a utilizar otra munición Creo que podemos usar algas de munición incluso Porque aunque sea comida Obtenemos comida, ¿no? Así que no es mala idea Vale, donde tenemos estos bífalos cagones Aquí tenemos una caquita Que vamos a recoger Pero ya Y me molesta un poco Que aquí no salgan medusas En este lugar Ah, mira Si aquí tenemos una Nice Vale Lanzamos algas Guau, el eran que tenga poca vida El tema de cazar fácilmente es muy bueno, ¿eh? Porque cuando tengamos una nevera Y podemos preservar toda la comida Va a estar muy nice Vale Ahí está Guau, mira cuánta medusa, tío Tampoco me gustaría matarlas a todas Porque aunque vuelven a aparecer Tenemos que en luna llena seguirlas Porque me habéis dicho que Todas las medusas van en luna llena Hacia el volcán, tío Y el volcán es una parte muy importante Del shipwrecked Me habéis dicho Así que ojo Con eso Vale, medusita Aquí estás Ole Y venga Va a seguir pidiendo caca, tío Que me gustaría trasladar Los arbustos de vallas Hacia mi base, chicos Que me lo habéis dicho Que es muy importante Y los de palitos también Pero bueno Palitos y hierba tenemos bastante Así que no hay problema Mira toda la caca que tenemos, chicos Qué bien El barco se me está rompiendo, ¿eh? Está a 106 Ojo con eso Mucho, mucho ojo Ok Uy, estoy escuchando un sonido Creo que me están viniendo Los perros del shipwrecked Sí, me va a venir Una oleada de cocodrilos, creo Si no me equivoco Ahí está Estaba claro Vale, tenemos arma a distancia Cuidado que estos no rompen el barco, ¿vale? Se supone que el shipwrecked Todos los enemigos Que nos atacan cuando estamos en el barco No nos quitan vida a nosotros Nos quitan vida al barco, ¿vale? Buah, ahí está Lo hemos comprobado de la mala manera Pero bueno Carne monstruo Vale Solo me ha venido uno Porque estamos en el día 9 Hostia, me está gritando más ¿Me está escuchando? Creo que vienen más, ¿eh? Fuah, pues si vienen más Me voy a bajar Porque tengo más vida yo que mi barco Sí, creo que se escucha, ¿eh? Que me están viniendo Vale Machete en mano Y... Y log suite Para protegernos Aquí están los monos Como habéis dicho que le rompa la casa Así que podría hacerlo Porque también los monos me dan caca A ver A ver Puedo romper la casa, ¿no? ¡Olé! Bananas Y caca Dame la caca, dámela Bananas para mí Perfecto Y ahora ya nos saldrán más monos Que son bastante pesados ¿Esto qué es? Grashy thing ¿Esto qué es? Esto creo que sirve para Para hacer que los cerdos me sigan o algo Dejádmelo en los comentarios Porque este objeto es bastante raro, ¿eh? Y un machete Bueno, no nos entra nada, pero... Vale, 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 vale Fuera esto Bueno, sé que se lo coma Paco, total Uy, lo que están gritando los perros, ¿eh? Vale Ponte el machete, Javi Ponte el machete ¿Podemos romper la casa a estos también? Ahí están Vale Cuidado Dos golpes y para atrás Ah, pero me vienen más Vale, me vino uno de armentesía Y luego vienen más Está bien saberlo para la siguiente vez Si me llegan a pillar estos en el mar Me joroban, ¿eh? Me están pegando ¡Olé! ¡Madre mía! ¡Los monos están mamadísimos! ¡Se lo han cargado! Vale Mi mochila, ¿dónde está exactamente? Porque no me la robarán los monos, ¿no? Espero que no Esperemos que no, chicos Vale Eh... Adiós, casita Lo siento, pero... No quiero Que me robéis objetos Así que os voy a romper el punto de spawn Por cierto Los monos los puedo matar facilísimo con Weller Porque esta tía ataca a distancia, tío Vale Tenemos areñas también Para obtener seda Vale, estamos bastante bien situados ahora mismo Lo único que nos falta es inventario Eh... A ver, Paco Esto Cuenta como... Como pescado Las medusas No Vale Pues te las dejo por aquí, Paco Eh... ¿Dónde está mi barco, chicos? Aquí Creo que vamos a ir llegando ya para casa Dejamos unas cuantas cosas Y... Vamos viendo Aunque antes voy a pillar madera Porque si no, no vamos a poder hacer cofres Bueno, ya están pegando a Paco, tío Pobrecillo ¿Qué os ha hecho? Pobre Paco No, Paco No me robes No Cabrón ¿Paco tenía monedas? No Vale Ven pa' qué anda Paquito Paquito Chocolatero Eh... Luna llena Fuck Vale, es luna llena Mierda Eh... Tengo... Bueno, hay dos días de luna llena en Sea Rocket Así que mañana vamos a por las medusas O sea, a buscar las medusas Que supone que tienen que estar Yendo todas hacia la isla esa O sea, hacia la isla esa no Hacia el volcán Vale, pues venga Mañana iremos a hacer eso Por la noche Aunque es que la noche es muy corta Casi no voy a poder hacer nada, eh Voy a coger madera Para hacerme ya el tablón que me queda Y no sé si son serpientes venenosas o no, tío Porque con la iluminación de la luna llena No sé Vale Ok, nice Tablón por aquí Ya podríamos hacernos un cofre Y liberar espacio de inventario Lo cual está bastante nice No me pegué Era una de venenosa Acaban de envenenar a Paco, tú ¡Oh! ¡No! ¡Paco! ¡No he envenenado a Paco! ¡No! Vale, he envenenado a Paco, chicos Dejad una F muy potente ahora mismo En los comentarios por Paco, eh Quiero ver esas Fs O a toda la caca que tengo ¿Cuánta mierda, patrón? Paco, amigo Estás en las últimas Envenenar a Paco ¡No! Madre mía Voy a pillar la caca por aquí Me metí en las burbujitas No sé si va a sobrevivir Porque Paco se recupera muy rápido la vida Pero no sé ¡Hostia! 75 el barco ¿Me habéis dicho que me puedo hacer un barco? Eh... Con conchas Que es un barco, es un mamadísimo Que defiende muchísimo Más caca por aquí La caca es buena munición, eh Ahora que lo estoy viendo también Vamos a matar a esta de aquí ¡Epa! Ven para aquí No debería matarlas todas Porque me van a decir la dirección Hacia la cual está el volcán Así que voy a dejar aquí alguna viva cerca Esta la voy a matar con un hachazo Pues no Pues con una carne monstruo ¡Olé! Estoy lanzando carne monstruo a la cara, tío ¿Cómo humillar a una medusa? Fácilmente ¡Ostras! ¡Ah! ¡Está la guardia marina! ¡Chicos! ¡La guardia marina! ¡Miradla! ¡Hostia! 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 ¿Y esto qué es? Plata forcing ¡Esto es para llegar a Hamlet! ¡Esto es para viajar a Hamlet! ¡Oh! ¡Ojo que volvemos a Hamlet, chicos! ¡Ojo que volvemos a Hamlet! ¡Buah! ¡Cuántos tíos de los engranajes! ¡Espérate! 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 ¡Ah! 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 Eh... Munición Y vamos a lanzarles Cuidado que me rompen el barco, chaval Vale, 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 vale Necesito utilizar la caca No munición, creo Que es lo que debería hacer Tengo que esquivar eso Vale Esquivamos Y le lanzamos caca Vale, esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva, esquiva No sé cuánta vida le queda, tú Son tres, ¿eh? Vale Muchas gracias a quien me dijo lo de las medusas Bueno, fuisteis varios, igualmente Vale ¡Javi, Javi! ¡Uf! No me ha dado por nada, tú Bueno, no le debe quedar mucha vida, ¿no? Están pegando entre ellos un poco Vale Cuidado aquí Me están lanzando ahí Vale Engranaje Tenemos uno Para una nevera Perfecto Vamos a intentar conseguir más Eh, ven aquí Ahí Esquiva, esquiva, esquiva Siete 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 Mayday 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 No, 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 no Eh, 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 eh Paco, 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 Paco Eh, Repair ¡Oh! Salvado por la campana, chaval Porque anduve listo Que si no me iba para abajo ¡Oh! Casi me rompe en el barco Y me hundo, tú Voy a utilizar el machete Voy a dejar el arma a distancia Eh, lo siento Vale A ver Me he puesto muy tenso, tú Madre mía Vale A ver Caballito Son tres Me han salido toda la guardia aquí Vale ¿Me pueden llegar a dar dos engranajes? Estos tíos Vale Se están golpeando entre ellos Menuda hostia me han dado Creo que no aguanto otra Me piro Vale Me la estoy jugando mucho Yo creo que no debería jugármela tanto Vale A ver ¿No se puede hacer que se golpeen entre ellos? A ver Ish No del todo No sé si seguir jugándomela, tío O traer el barco encantado del otro El de las conchas Vale Uno muerto Otro más Va El otro Y Paco se ha quitado el envenenamiento Let's go Paco mamadísimo Vale ¿Cuánta vida te queda, tío? A ver Eh Munición de hierba Uff Se anduvo cerca Ah, cuidado Vale Esquivamos Son dos golpes y esquivar Porque el tío anda siempre huyendo de nosotros Vale Hay que hacer un barco nuevo Mucha medusa para buscar la isla volcánica Cuidado Ven Muy peligroso este bicho, eh Uff A ver, ven Aquí tenemos coral también Pero lo bueno es que hemos encontrado Esto que creo que es para salir de Silk Rocket Y volver a Hamlet 34 el barco Casi me da eso Qué tenso, chaval Cuánta vida te queda, tío Ven Va, se ha quedado trancado Ole Aprovecha el bug No Oh, casi me dan Oh Vale 30 el barco Y me estoy empapando, chaval Porque está roto el barco, tú Quita Quita, quita, quita Bueno, creo que ha sido por el tema del barco Y también porque tengo aquí esto Bueno, tengo todo mojado en la mochila también Ha sido porque me han salpicado estos, ¿no? ¿Qué hago? Porque tengo mucho... Humedad, tú Sí, espero a las medusas para ver lo de la luna llena Vamos a esperar a las medusas, ¿vale? Sí Vamos a esperar a las medusas, que ya no queda nada Y cinco engranajes Está muy bien, eh Aunque haya sido complicado Yo creo que ha sido worth it Vale El agua se ha pasado un poco de todo Pero, ¿pero dónde voy yo con el barco roto? También es una idea interesante a tener en cuenta, Javi A ver Es que no quiero gastar el kit de reparación ahora, ¿eh? Vamos a hacernos un barco Que alguien me dijo en los comentarios Y tiene mucha razón Que siempre lleve un barco pre-crafteado, tío No me da tiempo ¿Cuánto te queda? 24 23 22 Uff Voy a esperar a las medusas aquí tranquilamente Y más o menos para hacerme una idea de hacia dónde hay que ir, ¿vale? ¿Qué tienes tú, Paco? Vale No me da para hacerme nada, creo En plan para hacerme ningún barco extra Para que se haga de noche Se supone que esto es luna llena A ver Seguimos a las... ¿Ves? Todas las medusas van hacia un lugar, se supone Eh... ¿Me habéis torreado muchísimo? ¿O soy yo? Lo de las medusas era mentira, chicos Porque van todas para donde le sale del coño, ¿eh? A ver, para arriba, para abajo Eh... Chicos No me andéis... Me cago en la puta, tío Es que trolls ¿Me habéis troleado? O es que soy bobo Eh... Vamos a nuestra casa Si vamos pa' casa Bueno, pues no Las medusas no van pa' ninguna isla Van pa' donde le lleve la mar, no sé A lo mejor son las medusas estas que relucen Es que no lo sé Pueden ser que sean las medusas estas que tengan luz Pero ni de Porque aquí las otras no... No tienen nada interesante Cuidado Ahora, ¿eh? Con el barco el 16 y la vela el 9 Que tienen cuidado, pero vamos, del 1000 Cuidado, cuidadísimo Va, esto Adiós Buah, aquí está el viento Supone que con el chaleco El viento no me afecta Me habéis dicho Cuando vaya con el viento en contra Y eso es muy chetado En verdad Eh... Casita Ya está crecido todo Windbreaker, vale Podemos hacernos ya nuestra amiga la nevera Olé Iberica Let's go A ver, voy a probar lo del windbreaker A ver Pues exactamente Me protege del viento Pues mamadísimo Voy a empezar a llevarlo ahora Eh... Vale Vamos a poner esto aquí, supongo Y a meter comida Ahí está Vale Y a ver Mantequilla también, tío Buah, qué bien Tengo que secar, por cierto Eh... Me puedo meter aquí Me seco más rápido A lo mejor Va, sí Ya me seco bien Perfecto Está lloviendo Ah, pero mira Aquí me protejo Perfecto Con la piel esta de serpiente Me habéis dicho que me puedo hacer cosas muy chetas O sea, en plan El sombrero este para la lluvia y tal Uy, la que está cayendo Vale Claro, ahora hay que hacerse la fogata para la lluvia Que se protege de la lluvia Eh... Tiritirim Hace lluvia, pero también hay sol Para que se quite toda la humedad ya, de una vez Que se me seque todo Y supongo que iremos al coral este A pillarlo para hacer la chimenea protectora Vale Y habría que hacerse también un sombrero de paja para la... Para la lluvia Pero yo creo que mejor ya directamente pasar al... Al otro sombrero Al sombrero de serpiente, ¿no? A lo mejor me equivoco Vale, engranajes van a ir aquí En importantes El kit este hay que hacerse también algo Mmm... Tengo muchas tonterías en el inventario Me gustaría hacerme algo A ver La armadura la tengo que llevar Esto también lo tengo que llevar Esto no sé para qué sirve Me lo tienes que dejar en los comentarios Eh... La caca... La voy a dejar aquí en el suelo Y... Claro, es que tengo que llevar todo, tío Es una putada Mmm... Paco, ¿qué tienes tú? A ver Vale ¿Cómo se hace el barco este de conchas? Se supone que... Eso Armored boat 4-4-6 Uff... Madre mía Todo lo que gasta Mmm... Pues vamos a ir a por madera Entonces Vamos a ir a por madera Y supongo que... Pues que, claro No tenemos aquí casi nada madera Pero bueno Vamos a hacernos un hacha de... De oro, supongo Aprovechando que ya tenemos el oro Y ya, pues no andamos haciendo el bobo Nice Eh... Voy a hacerme una pala también Ahora que estamos Y pillamos todo ¿Veis? Se me ha pilado la caca Se ha movido Esto es una putada Pero bueno A pillar madera Hacernos cofres Esto vamos a dejarlo aquí también Uy, la que está cayendo No sé si hacerme sombrero de paja Me lo voy a hacer Total Así me protejo Y en cuanto tenga ya lo necesario Para El sombrero de serpiente Pues hacemos eso Tengo la armadura de madera, ¿vale? Así que si me cae el coco No pasa nada No sé si se puede dollear, ¿eh? En plan esquivar ¡Ostras! ¿Y este? ¿Qué hace hasta aquí? Tenemos un vecino Uy, bien ¡Vecino! Vale, pillamos de esto Acabamos de gastar bastante En nuestro querido gorro Y acaban de matar aquí un Un cangrejo de estos azules, ¿no? Sí, creo que aquí he matado a un cangrejo Pues me voy a comer esto No, no me lo voy a comer Me lo voy a llevar a base Porque es posible que lo usemos Para alguna receta Voy a matarte Vale, dos golpes y para atrás Yo sigo con el machete dorado Creo que es buena arma, tío Si no, dejádmelo en los comentarios Sí, miren, me lo he cargado rápido, ¿no? Yo creo que sí Vale Habría que hacerse ya Una olla de barro Para empezar a hacer Alimentos mejores Ok Eh... ¿Cangrejos? ¿Cabrones? ¿Se han comido mi carne? Eh... Esto va a tener Consecuencias La madre que lo parió Se ha escondido Te vas a morir, lo sabes, ¿no? Pero clarísimo, además Sí, 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 sí Voy a cobrar mi venganza, señor A ver, ¿dónde estás? Ya saliste Creo que eres tú, ¿no? Joder No puedo Cabrón Vale, me acaba de hacer ahora mismo La trampa Del conejo rabioso Incluso Del koala rabioso Me acaba de hacer Madre mía Menudo trampas Madre mía Yo, yo Me acaban de ahora mismo Hundir toda la carrera O sea, lamentable Vale, vamos a hacer esto Y hay que hacerse un cofre, tío Para meter las bobadas Que que si no Y también pillar comida Uf, tenemos muchas tareas, eh, gente Qué interesante, la verdad Ok Eh, aquí que tenemos Vale, cosas Pues vamos a hacernos ya otra Otro contenedor de estos Ok Chest Y habría Es que yo lo que quería hacerme Era el barco, tío Pero bueno Supongo que podrá esperar algo Eh, puedo hacer Anda, sí Tengo muchas boards De estos Pues venga Hacernos el barco Necesito seis boards Así consigo ya Todos los que quiero De aquí Y bueno También tengo hojas de palma Supongo que las usaremos En algún momento No sé Ah, voy a talar estos de aquí Que no están en mi base Esto ya me lo puedo quitar también Y muy bien Creo que estamos avanzando Bastante bien Dentro de lo que cabe Tenemos nevera Tenemos base estable Nos falta comida Eso sí Y una olla de barro Vale También hay una máquina Para hacer hielo Que se llama Ice maker 3000 o algo así Está muy cheto el hielo Cuando tenemos una nevera Así que intentaremos ver Cómo se hace ahora En cuanto lleguemos a base Mira, las hojas de palma También las podemos usar De combustible Ahora que me he dado cuenta Hostia, no veo Ahí está Vale Sí, ¿no? Combustible Bastante mediocre Pero bueno Combustible al fin y al cabo Ok, ¿me puedo hacer ya Mi querido barco? Perfecto Y con cuerditas Deberíamos ser Capaces de hacer El crafteo Que decíamos Aquí Armored boat Habría que hacerse ya Una vela mejor Que la que tenemos Así que Cloth sail Snake sail Con piel de serpiente Uff Nada, pero yo creo que Cloth sail es mejor Porque no tenemos Tanta piel de serpiente Como para hacer eso Tengo un hambre Que me llegan los demonios Tú Voy a cocinarme algo Ahí está Lo malo que tenemos Es que cambiarnos De isla a la otra Para pillar bambúes Y tal Pero bueno Ahí está Tenemos solo uno De bambú Qué mal Pues tendremos que ir A la siguiente isla A pillar de este material Supongo ¿Cómo se hacía El ice maker 3000 este? Súper cheto En comida Supongo ¿Qué sería? Mussel bed No, será en ciencia Supongo Ice maker Vale Hermel stone A bambú también Y va Bastante fácil ¿No? Ok Pues vamos a hacernos El ice maker 3000 Para pillar hielo Creo que Ese crafteo Lo que pasa Es que tenemos que estar Continuamente rellenando La máquina Para que nos dé hielo Y estar cerca de ella Pero bueno Si estamos en base Descansando O cocinando Podemos dejar eso ahí Y pues que vaya creando El hielo Creo que puede estar bastante nice Y pues nada Tenemos que recoger Por aquí un poquitito De hierro Y materiales primarios Supongo El tema El tema de traerse Bambúes Y vines A la isla principal A nuestra base También es muy buena idea La verdad Ok Bueno Por ahora podemos Usar el barco Aunque no tenga vela Para trasladarnos De la isla De nuestra base Hacia la isla Que tienen los materiales ¿No? Ahí está Armored boat Esto está chetísimo Tiene muchísima vida Se supone 500 Y la otra 150 Madre mía Anda que no hay diferencia Tú Vale Pillamos vines Y cositas Bueno Vines no Bambú Que es lo que necesitamos Y nos hacemos El ice maker Trash meal Chan 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 Ahí está ¿Veis? Es que el machete Lo puedo usar de arma Y para pillar vines Y bambú Está super nice Lo malo del bambú Y las vines Es que Cuando las llevamos a base Hay que fertilizarlas Para que nos vuelvan a producir Entonces para fertilizarlas Gastamos Caca ¿Sabéis? Hay que hacerse para rayos También por cierto Para cuando venga La estación huracanada Poder sobrevivir Y que la base No se queme por los rayos Vale Pillamos más bambú Que sigo insistiendo En la idea De llevárselo Hacia la base Supongo que en el siguiente episodio Nos centraremos En el transporte De materiales primarios Hacia la base O algo Y estoy viendo Una piel De serpiente Porque soy un ninja Aquí Mira, mira, mira La había visto Chaval Let's go No me la robes Bueno, está un poco Ciego este señor Y lo aprovechamos Vale Voy a gastar esto Y venga Más bambú Super nice Vamos a tener que matar Serpientes igualmente Sí, 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 sí Vale Ahí está Y venga Nos vamos a pillar Para base Si no nos molesta Y ya allí Pues Vemos que hacemos Chicos Tenemos ya Bambú Para craftear Todas las cosas Yo creo que estamos Haciendo bastante bien Últimamente Aquí ¿Qué serpiente hay? Vale Dos serpientes Fuera Fuera Pasando 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 Es que Ha sido un episodio Buenísimo este Ya puedes dejar un buen like Porque ha sido impresionante Todo lo que ha pasado La guardia marina Que sobreviví Con el barco A 20 de vida Hemos hecho bastante Bastantes avances En la base Y tal Yo estoy muy contento Chicos La verdad Creo que vamos a ir dejando Ya este capitulín Por aquí Terce Don't Stars Y Wrecked Con Wether Episodio 2 Ya sabéis que si os ha gustado Podéis dejar un like Y suscribiros para más Y Hasta la próxima Chao Chao